Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este. ¿Un proyecto federal? Durante los últimos 10 años, la economía argentina creció. Así, en época de bonanza, el Gobierno Nacional centralizó los ingresos generados por todas las provincias. Además, a través de la ANSES y el Banco Central, se hizo de nuevos recursos. Tampoco coparticipó impuestos nuevos como las retenciones y el impuesto al cheque. En total, más de un millón de millones de pesos que no distribuyó con las provincias. ¿Cómo es el actual sistema de reparto? Se hace de dos modos. Por ley, con el Gobierno Nacional obligado a transferir recursos en forma automática o en forma discrecional. Mecanismo que aumentó considerablemente estos últimos años y que provoca que las provincias sean más dependientes del Gobierno central. Ambos esquemas son injustos. Veamos. El sistema automático se instrumenta a través de la coparticipación federal, una ley de hace 24 años que quedó desactualizada con respecto a las necesidades de las provincias. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 6.307 pesos anuales contra los 3.237 que percibió un salteño o los 1.277 pesos otorgados a un bonaerense. Mediante el otro sistema de transferencias, el discrecional, la mayoría de las provincias también pierden. Por ejemplo, en 2010, cada santacruceño recibió 5.890 pesos por habitante frente a misioneros, correntinos, bonaerenses, santafesinos que figuraron entre los que menos recursos recibieron. ¿Cómo actúa el Gobierno en este momento en que la situación está peor? Aquí sí es federal. Busca que cada una de las provincias pague el ajuste fiscal provocado por sus malas políticas económicas. Así, en lo que va del año, 18 de las 24 provincias debieron aumentar sus impuestos. ¿Qué proponemos? Modificar la ley de coparticipación federal y avanzar hacia un esquema flexible que responda a las necesidades y al esfuerzo de las provincias. Transparentar el reparto discrecional. Y por sobre todo, reformar de manera seria y profunda las instituciones fiscales federales. Queremos un país pensado desde las necesidades y las fortalezas de todas y cada una de las provincias. Queremos un país grande. Fundación Pensar. Desarrollo. Oportunidades. Y futuro.